Hola, muy buenos días a todos nuestros televidentes, bienvenidos a El Bloque, El Tiempo en TV Perú. En esta oportunidad vamos a empezar a hablar sobre las temperaturas más bajas que se han registrado a nivel nacional y pues se han dado justamente en el sector sur, ¿No? En la sierra sur del país. Estamos hablando del departamento de Puno en Mazocruz, hemos llegado a un valor de dieciséis puntos dos grados Celsius y en la sección de Patahuas y en el departamento de Arequipa hemos se ha registrado un valor de menos quince punto seis grados Celsius. Ahora vamos a hablar pues en las condiciones de Lima Metropolitana, en las condiciones que se podrán alcanzar en el transcurso del día y es que se prevé pues generalmente brillo solar hacia las horas de la tarde principalmente en el sector este y en el sector norte de Lima Metropolitana, alcanzando valores de temperatura entre los veintiuno y veintidós grados Celsius. Mientras que los distritos más cercanos al litoral como Lima Oeste, Lima Sur y también parte de Lima Centro, esperamos condiciones ya más de nubosidad y esperamos alcanzar valores entre los dieciocho y diecinueve grados Celsius. Ahora vamos a hablar en cuanto a los avisos meteorológicos que tenemos vigentes, vamos a empezar por el descenso de la temperatura nocturna que se va a dar en la parte de la Sierra Centro y en la Sierra Sur del país. Aún mantenemos el nivel naranja, quiere decir un nivel de fuerte intensidad y pues esperamos alcanzar valores de hasta menos quince grados Celsius, principalmente en el sector sur del país, en localidades sobre los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Por ello recomendamos pues a la población en general usar ropa abrigadora, usar frazadas o colchas al dormir y también proteger a las personas más vulnerables. Ahora también tenemos un aviso meteorológico que afecta a la parte de la selva y estamos hablando pues del quinto friaje en la selva. Esto aún va a persistir hasta el jueves 30 de mayo. Hay que tener en cuenta que este aviso es de nivel rojo, quiere decir un nivel de extrema intensidad y pues esperamos alcanzar valores de hasta doce grados Celsius, principalmente en el sector sur de la selva, en la ciudad de Puerto Maldonado. En cuanto a las recomendaciones, pues recomendamos reforzar techos y ventanas, usar ropa abrigadora y también proteger a las personas más vulnerables. Bueno amigos, esta es la información que se tiene desde el Cenami. Recuerden que nosotros emitimos información oportuna y confiable al servicio de la población. Retornamos con ustedes. Gracias. Gracias.